Lo que usted va a escuchar a continuación le va a calar profundo, le pido que si es muy sensible usted tenga mucho cuidado, mucho respeto además por lo que va a escuchar. Hoy la víctima es una mujer, pero ella no puede estar acá, porque se debate entre la vida y la muerte. Estamos con su hijo y él nos va a contar lo que pasó. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió con mi madre fue que la apuñalaron a mi madre 16 apuñaladas y me abusaron de ella más y ella se encuentra en un estado muy mal crítico ahorita. Primeramente yo vengo acá para pedir ayuda, para que puedan ayudarme a agarrar a esta gente que ha hecho que mi madre no, porque esto le puede pasar a cualquier ciudadano de acá de Bolivia, de nosotros ustedes saben. Nosotros estoy viniendo a pedir ayuda porque no tengo a quien ocurrir, somos una familia de casos recursos, no tenemos casi a nadie, nosotros queremos ayuda, pedir justicia. ¿Cómo se encuentra su mamá en este momento? Tenemos entendido que ella ha sido sometida a diferentes operaciones. Usted está viendo ahora imágenes que nos ha grabado, las personas que han podido entrar hasta este lugar donde ella se encuentra internada. Ella ha recibido varias apuñaladas en el estómago, en los pulmones y esta situación ha causado que los médicos tengan que intervenirla quirúrgicamente, ¿no es cierto? ¿Cómo se encuentra ahora en este momento su mamá? Mi madre ahorita se encuentra, todavía mi madre está muy mal porque recién ha salido de una cirugía que tiene una operación en la barriga porque ella ha sido apuñalada, 16 apuñaladas tiene mi madre, tiene apuñaladas en el corazón, apuñaladas en la barriga, apuñaladas en los pulmones y apuñaladas en el cuello, donde es el más peligroso es el cuello porque le entró aire más en mi mamá al cuello. Y de la operación que ha tenido siendo el cuello ha tenido hemorragia, pero ella está un poquito estable, no está, digamos, pero sigue mi madre muy mal. Así está mi mamá y está en el hospital. ¿Usted teme que pase lo peor o lo peor ya pasó? Mi madre está muy mal, pero yo temo que pase lo peor de mi madre porque los autores me han dicho que mi madre está entre la vida y la muerte, ¿no? Porque esto no es sencillo, es muy grave lo que tiene mi madre. Nosotros estamos viendo por ella y por eso he venido a Calcanada para pedir ayuda, para que me puedan ayudar las autoridades. A ver, voy a hacer un recuento de lo que ha sucedido para ayudarle también. Estamos a nivel nacional, una mujer el día domingo, ¿correcto? Domingo amanecer a las 3 y media de la mañana. Bien, el día domingo amaneciendo a lunes, esta mujer, esta señora de 62 años en el municipio del Torno de Santa Cruz, estaba compartiendo alrededor de las 3 de la mañana cuando ella sale de un local nocturno. Dos hombres la interceptan, la apuñalan 16 veces en varias partes del cuerpo y además abusan sexualmente de ella. Tiene 62 años la víctima. Se encuentra ahora luchando entre la vida y la muerte y es su hijo quien nos está relatando con mucho dolor lo que su familia está padeciendo, pero además cómo ella ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente ya para poder salvar su vida. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de sentar una denuncia? Sí, la denuncia nosotros la sentamos el día domingo en el Torno, la sentó mi otro hermano, mi hermano menor y lo que hizo la policía fue decirnos que ellos quieren pruebas, ¿no? Que nosotros no podemos, ellos no pueden hacer nada sin pruebas, o sea que para empezar la policía a nosotros dijo que tenemos que investigar, digamos que por nuestro lado, nosotros, ¿no? ¿Cómo por su lado? Claro, porque la policía no, realmente la policía del Torno, digamos, no nos está colaborando mucho en este caso. Nosotros estamos buscando ayuda por eso de todos lados, porque queremos que den con esta persona que ha hecho con mi madre, porque esto le puede pasar a cualquier persona, nadie está salvo de nada, ¿no es? Y queremos, queremos ayuda para que caiga esa gente que ha abusado de mi madre, que ha intentado matarla siempre, porque todos han intentado matar a mi mamá. Cuando ellos dicen pruebas, ¿a qué se refieren? ¿A personas? ¿Se refieren a testigos? A testigos, sí. Porque tengo entendido que hay también ya un examen, forense, que da... Sí, el médico forense ya lo entregamos ayer, ayer en la noche del hospital que hemos ido, a muy directo a la policía y la fiel... Pero le dio un informe de cómo está su mamá. La fiel CC, la que no entendió, no estaba en ese momento. Dicen, hoy en la mañana van a llegar para seguir el caso, así nos dijo la otra fiel CC que estaban, porque cambian de turno, ¿no es? Pero, ¿cómo es posible que la policía, en vez de ayudarles, les pida pruebas en una situación tan difícil como esta, en la que esta mujer se estaba debatiendo entre la vida y la muerte? ¿Perdón? Nos piden pruebas y testigos, digamos. Ellos no pueden hacer nada si no tenemos pruebas ni testigos esas. O sea, realmente no nos está colaborando mucho, lastimosamente la policía, no nos está ayudando mucho la policía del torno. Por eso es que yo he venido acá al canal a pedir ayuda, para que esto sea aclarecido, para que no se quede impune, ¿no es? Puedan agarrar a esta gente que ha cometido este delito con mi madre. Dígame, su mamá está en mal estado, entendemos que no puede hablar mucho. ¿Usted ha podido conversar con ella? Mi madre está en un estado crítico ahorita. Mira, lo que yo, mi madre, hoy día, yo poquito, ella una o dos palabras me he dicho, dice que son dos sujetos, el uno es un blancón, el otro es un morenito medio alto, el uno es el que lo ha agarrado del cuello, el otro lo ha apuñalado a mi madre. Es de lo que ella se acuerda hasta ese poquito, de ahí ha perdido la conciencia, no se acuerda de nada de eso, lo que le ha gustado, ella no se acuerda de nada de eso. Porque mi madre realmente lo ha encontrado desmayada. ¿Quién está corriendo con los gastos económicos que se están dando ahora con la internacionalización? Estamos nosotros, nosotros hemos estado trabajando en el campo, yo y mi señora, y mis otros hermanos, pero nosotros ya no tenemos dinero. En estos tres días que mi mamá está ahí, todos los medicamentos es caro, un poco les cubre el seguro porque mi mamá es de la tercera edad, pero la mayoría estamos comprando los medicamentos, pero ahí realmente no tenemos, hoy día no hemos prestado para nuestros pasajes para venir acá al canal porque no sabíamos qué hacer, así que realmente nos están ayudando también una gente en el torno a hacer una quermé. Esa persona no ha prestado para nuestros pasajes, no ha prestado 50 bolivianos para que podamos venir acá al canal a hacer la denuncia. Yo le quiero pedir algo, ¿sí? Usted olvídese que esto es una entrevista, que hay gente que nos está viendo. Yo quiero que usted, sé que es muy difícil poder hablar con su mamá, le mando un mensaje desde su corazón al corazón de su mamá. Yo quiero que usted ahora le diga lo que siente, le pase fuerza a su mamá. Ella en algún momento lo va a ver y estoy seguro que lo que usted diga hoy, ella lo va a sentir en el corazón por más que no nos esté viendo. Bueno, yo lo que le pedí a mi madre es que luche por su vida, que estamos subidos acá, que nunca la vamos a dar sola a ella, que lo queremos mucho, queremos que se mejore mi mamá. Estamos muy tristes, todos estamos tristes. Nunca en nuestra vida pensábamos llegar a que mi madre sufra de esto. Eso es lo que podía decirle, ¿no? A mi madre que no, así que se recupera. Que todos sus hijos estamos a su lado. Somos tres, cuatro hijos que tiene ella acá. El otro, mi otro hermano, vive en Argentina, ¿sí? Es muy triste para nosotros. Es un hijo compungido, con el corazón destrozado por ver cómo abusaron a su mamá, cómo está luchando ahora entre la vida y la muerte. Nosotros acompañamos a la familia, con todo el respeto a la víctima también. Estamos totalmente en contra de este tipo de actos, pero sobre todo estamos en contra del abandono de muchas veces el sistema a la víctima. Aquí hay lágrimas, aquí hay dolor, aquí hay un pedido además, hay mucha impotencia. Hay un pedido, hay una policía, imagínese usted que le está pidiendo pruebas y testigos de una situación de la que solamente fueron testigos los dos victimarios y aquella víctima. ¿Dónde están los investigadores? Hoy este hombre quebrado no puede hablar, pero nosotros somos de alguna forma esa voz que él necesita que se escuche. Y por eso le quiero hablar ahora, con toda la amabilidad que los caracteriza, directores de la policía, directores de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Ayúdenos, ayude esta familia. Ellos no están pidiendo nada más que justicia. No tienen dinero y ya no saben qué hacer para que la policía pueda esclarecer este hecho. Esas dos personas no pueden andar libremente como si nada hubieran hecho, porque esta mujer está a punto, está recuperándose, no quiero decir otras cosas, está recuperándose pero está luchando con su vida, por su vida. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar atentos y acompañándoles también a ustedes como familia. Muchas gracias. Esto es la Revista El Día, tenemos más para ustedes.